Yo no voy a permitir que se especule con la necesidad de la gente. Eso significa que se va a introducir el concepto de los topes, como en otros países. Es decir, por ejemplo, ahora ha ocurrido una cosa sorprendente. Uno tenía el requerimiento de hacerse una prueba y los precios que se han cobrado por las pruebas no tienen ninguna correspondencia con respecto a los costos con los que esas pruebas se importan, por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, tú podías pagar 180 soles por una prueba que ibas a una farmacia en Madrid o en Miami y te costaba, ¿qué cosa? 8 euros, me parece, en Madrid y algo así como 12 dólares o incluso menos en Estados Unidos. O sea, y nosotros estábamos pagando por lo similar varias veces más, ¿no? Sí, y de hecho eso se está dando aquí en el país. Y creo que tiene que haber un nivel de control, sobre todo porque la progresión de los contagios se va a mantener por un tiempo más. Entonces hay que ponerle un límite. Esperemos que no se ponga la ciudadanía en la coyuntura de una situación límite para conseguir oxígeno, camas, etcétera, ¿no? Afortunadamente, la verdad, Nicolás, la vacuna nos está sirviendo muchísimo porque si no nuestra situación sanitaria sería mucho más complicada. Y justamente las normas que hemos implementado es a focalizar en los sectores que más se pueden complicar los cuidados y las normas para protegerlos, ¿no? Pero sí, yo creo que esto tiene que tener un límite, ¿no? De hecho lo va a tener, estando yo por lo menos al frente del Ministerio de Salud, Nicolás, yo no voy a permitir que se especule con la necesidad de la gente, ¿no? A mí, yo estoy en el gabinete para apoyar un proyecto de cambios en el país y acercar la salud a la población, pero de ninguna manera podemos permitir que esta situación de emergencia sanitaria se convierta en especulación. O sea, ¿qué podrías, cómo podrías resumir tú, Hernando? ¿Cómo podrías...? Vamos a tener reuniones con empresarios, sí, Nicolás, sí. ¿Cómo podrías resumir esto? Porque lamentablemente lo que ocurrió fue un desmadre, ¿no? O sea, las clínicas te cobraban lo que querían, algunos medicamentos se dispararon a precios absurdos, ¿no? Y fue una cosa que no tenía sentido, porque se supone que hay una ley para situaciones de emergencia, ni siquiera tienes que inventar una legislación, ¿no es cierto? Simplemente tienes que aplicar la ley para situaciones como esta. Es una situación de emergencia, estamos frente a una epidemia. O sea, la Constitución y la ley te amparan para tomar decisiones de control de precios que no podías hacerlo en una situación normal, ¿no? Por supuesto, la ley te faculta al Estado de tomar decisiones cuando hay una emergencia sanitaria para proteger la salud de la población. Yo espero, porque vamos a convocar a los empresarios, también a los empresarios de los laboratorios que están haciendo pruebas y que se están disparando en los precios de esta prueba, lo cual, además que ya parece como innecesario en muchos casos, ahora vamos a lanzar el miércoles, estamos ya implementando un nuevo protocolo en el tema de las pruebas moleculares. La gente se asustó mucho luego de las fiestas y ha ido masivamente a realizarse pruebas moleculares y ha pasado por encima del sistema sanitario. Ha habido colas y todo este tema, ¿no? Pero la verdad, y tomando en cuenta la progresividad de los contagios y la evaluación, que la mayoría son leves o moderados, tenemos que focalizar las pruebas moleculares en quienes realmente las necesitan, que son la gente que no está vacunada, la gente que es vulnerable, mayor de 60 años, o que tiene síntomas específicos, ¿no? Pero el ciudadano común, francamente, que ha estado en contacto con otra persona o hay un miembro de la familia que ha tenido COVID, no es necesario si tiene las dos vacunas y no hay factores de comorbilidad que corra a hacerse una prueba molecular o antigénica. De hecho, eso no es necesario. Y ya en Estados Unidos se han acabado las pruebas moleculares. Hay un problema importante de abastecimiento y, francamente, tiene mucho que ver con un razonamiento de la población que cree que con las pruebas moleculares se va a estar más seguro. En realidad, lo que debe presidir el diagnóstico es el examen clínico. O sea, yo voy... Porque la gran mayoría de las veces no presenta complicaciones el ómicron. El hecho de que tengas una prueba molecular positiva no quiere decir que por eso la evolución va a ser favorable o desfavorable. Lo que marca esto es el seguimiento y el control del paciente. Si una persona tiene síntomas de COVID pero no son signos de alarma, no es necesario correr para hacerle una prueba molecular. Claro, porque además... Esos protocolos, de acuerdo, que se van modificando en función de cómo va modificándose la propia situación epidemiológica de mayor cantidad de casos, son los que estamos siguiendo detenidamente. Por eso es que el miércoles vamos a sacar unas nuevas medidas para que la gente esté más tranquila, para que la gente sepa cuándo realmente tenemos que preocuparnos, cuándo realmente tenemos que concurrir frente a un signo de alarma, a un nuevo control y también los mecanismos de seguimiento del Ministerio de Salud a la población porque la gran mayoría no necesita una prueba y puede estar en su domicilio siguiendo la evolución normal de esta enfermedad, evitando contagiar a más personas. Pero sí, esto va a generar una menor presión sobre las pruebas moleculares que, dígase de paso, se están incrementando cada vez más en los laboratorios del Estado y también privados, pero que tienen que ir acompañados también de cualquier medida que sea necesaria para evitar la especulación. El problema es que la semana pasada...